Fue a beber agua en la ceremonia del pueblo, pero no volvió jamás. Cuando sus padres vieron que no regresaba, la pesadilla se instaló para siempre en sus vidas. Minutos más tarde, descubrieron lo peor. El cuerpo de la pequeña Beatriz estaba cubierto de sangre y polvo. Su humanidad había recibido 42 heridas cortopunzantes que terminaron por quitarle la vida. El asesino se había ensañado y nadie entendía los motivos. Solo había pena y dudas. El arma letal seguía en su abdomen. 41 minutos de intensa búsqueda terminarían en un pequeño clóset, donde se guardaban los elementos deportivos del colegio, donde fue vista por última vez la pequeña Beatriz. Yo perdí mi esfuerzo. Dios mío, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? La escuela pasó de ser la sede de una celebración de los recién graduados a una escena del crimen donde no se entendía nada. Los sospechosos eran todos funcionarios del colegio, pero una serie de imágenes llevaría la mira hacia un desconocido de polera verde que había deambulado por el lugar y que nadie reconocía. Sin embargo, seis años se demoraron finalmente en encontrar al culpable. Atención, Brasil, porque a justicia tarda, pero no falha. Vem conmigo, mi querido amigo Dario, porque finalmente el caso de la señora Beatriz, encontrada morta en 2015, tuvo un desfecho. ¿Cuál es el desfecho, Marcão? El vagabundo que asesinó la garotilla de 7 años con más de 42 pasadas, fue identificado y acabó comenzando un crimen brutal. En total, se cotejaron 125 muestras de ADN para llegar al que coincidiera con el cuchillo que acabó con la luz y la vida de la pequeña Beatriz. El caso golpeó por completo a Brasil. Y es que, claro, la brutalidad con que se dio todo marcó para siempre al país. El asesino, un hombre en situación de calle que ya contaba con un inmenso prontuario policial. Marcelo da Silva, que ya tiene 40 años de edad y ya estaba detido por otros delitos, confesó que él mismo esfaqueó esta criança, a menina Beatriz, que a gente mostra en estas imágenes, la última vez en que ella fue vista, en realidad, como vida en esta escuela en Petrolina, Pernambuco. Sin embargo, y pese a que el asesino ya había confesado, la familia de Beatriz aún no logra la tranquilidad absoluta. Y es que todavía nadie entiende la motivación que pudo haber existido detrás del horrendo crimen. De acuerdo a la confesión de Marcelo da Silva, la niña lo había visto llegar con un cuchillo a la escuela. Y como una manera de evitar que lo acusara, decidió acabar brutalmente con su vida. Pero atacar 42 veces a una pequeña que ningún daño le podía hacer. El horrible crimen cometido por Marcelo da Silva no solo acabó con la vida de Beatriz, sino que también con la de sus padres, Sandro Romilton y Lucinia Mota. Y es que claro, tuvieron que esperar 6 años para tener algún tipo de descanso. Tiempo en el que protestaron, se contactaron con autoridades e hicieron todo lo posible por lograr justicia por la muerte de su pequeña hija. Todo día yo acordé, cuando voy a dormir, digo, Dios, que esto sea un pesadelo que mañana, al acordar, mi hija tenga vuelto al normal, que Beatriz esté aquí por nuestro lado.